Que le muerda, que le muerda, que le muerda No? Say thank you, te amo Tia Marce Cheese Again a ball Bianca, are you going to hit the piñata? Uno, dos Y no Dale, dale, dale Dale, dale No le dio Y se le la venda Porque sigo Porque sigo yo Next No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Oh my gosh Pierdes el camino Go Go, go No pierdes el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino